Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo, desde una perspectiva libertaria, están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. ¡Hola, hola, 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 mis queridos amigos! Bueno, aquí de nuevo. ¡Hola, Leo! ¿Cómo estás? Soy Javier Milei. Bueno, hoy no va a estar mi querida amiga María Saldívar, porque está en España, mi amiga. Y hoy viene yo. O sea, si eso es bueno o es malo, será otra cuestión. La verdad que la situación está bastante complicada en todos los aspectos, tanto en el plano político como en el plano económico. Y la realidad es que el plano político, Argentina siempre es bastante compleja, pero digamos más compleja está dentro de lo que es el contexto latinoamericano. Y nuevamente, pese a una situación externa, digamos la grieta vuelve a aparecer como siempre. O sea, la grieta siempre está, la grieta es parte de lo mismo y es parte de una situación que es bastante complicada de resolver, porque la discusión no es una discusión honesta, es decir, toda la progresía local, la verdad que son una reverenda mierda, son una manga de incoherentes hijos de recontraremil puta. Y entonces, digo, es como que es una discusión con blanco móvil, por decirlo de alguna manera, porque en el fondo uno discute una cosa, se encuentra que bajo un contexto la réplica tiene un formato, bajo otro contexto tiene otro formato. Es decir, a mí me parece, digo, es muy elocuente en una cadena de tweets en la que básicamente yo expongo a la izquierda sobre lo que parece una incoherencia que puesto en otro contexto es absolutamente coherente. Ahora, claro, ponerlo en el formato que es absolutamente coherente lo muestra tal cual la mierda que son. Digo, concretamente, a ver, veamos el caso de Chile. Estaba estipulado por ley, por ley estaba estipulado, que la tarifa tenía que subir. Y ese ajuste es un ajuste aproximadamente que no llega ni al 5%. Y estaba estipulado por ley. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno de Piñera genera ese aumento y se desata una crisis. Frente a la crisis que se desata, en Chile está permitido que este tipo de cuestiones tengan intervención militar. Y por ende, toma lugar una intervención militar. Frente a esa situación, los zurdos de mierda, ¿qué es lo que dicen? Piñera es un represor, tiene que abandonar que se vaya del cargo. situación, digamos, Chile. Ahora, ¿qué pasó con la situación en Bolivia? Bolivia es muy interesante porque, frente a la revuelta social que se arma, después de que Evo Morales llama a segundas elecciones, básicamente, lo que hace la policía, ahí en Bolivia, no puede intervenir los militares, en especial porque en el primer mandato de Evo hubo una revuelta y fue disipada por los militares y el señor Evo Morales descabezó toda la cúpula. Por lo tanto, los militares después de eso dijeron, no, no, no metemos más. Entonces, tiene que actuar la policía. Entonces, ¿qué es lo que sucede frente a la situación? Que ahora voy a explicar por qué la policía deja de actuar. Entonces, Evo Morales huye hacia Chipore, lugar donde sabe que no lo van a tocar y de ahí huye hacia México. Entonces, la mierda de la izquierda vernácula dice, la queja es porque no se reprimió. Entonces, hubo golpe. Es decir, en Chile, como hay un gobierno de derecha, por decirlo de alguna manera, entonces, ahí hubo represión y entonces pedían la renuncia del presidente. En el caso, digamos, de Bolivia como se quejaban de qué, de que no hubo represión para sostener al tirano Evo Morales. Entonces, eso, digo, muestra la contradicción de la izquierda que si se trata de matar, asesinar, hambriar, lo que fuera, si lo hace alguien de izquierda, está bien. Porque en la concepción de ellos, lo colectivo está por encima de lo individual y entonces, si en el medio se tienen que cargar con 150 millones de vidas humanas, les importa un carajo, porque lo único que les importa es que reina esa mierda del socialismo que en todos los lugares donde se lo impuso fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. De hecho, digamos, cada vez que se aplica en algún lugar terminan cerrando la frontera para que la gente no huya. Entonces, me parece que entonces se abre de nuevo la grieta con el tema de si hubo o no hubo un golpe con el tema de Evo Morales. Entonces, obviamente que para los zurdos de mierda hubo golpe. Ahora, el punto es que como de costumbre siempre hacen un análisis parcializado, digamos, es una fracción, es como cuando van a una manifestación y están agrediendo, agrediendo, agrediendo a los policías y en algún momento el policía reacciona, entonces filma en el momento justo donde el policía reacciona, pero jamás te van a mostrar todo el proceso previo en el cual agredieron. Bueno, esto es igual. Lo primero que tenemos que comprender es que cuando Evo Morales consigue su primer elección, su primer mandato, lo hace con una constitución. esa constitución no le permitía la reelección, entonces, ¿qué hace? En un fuerte, o sea, en un fuerte, Evo Morales cambia la constitución y se presenta a elecciones y gana, es decir, logra la reelección, accede a su segundo mandato. Una vez que está finalizando su segundo mandato, se presenta nuevamente para ser reelecto y dice que esto está permitido básicamente porque en realidad su primer presidencia fue bajo otra constitución. Recordemos que acá, digamos, Menem trató de hacer un artilugio parecido y no pasó. y el surderío, digamos, ahí hizo una cuestión bastante encendida de no a la reelección. ¿Ok? Sin embargo, nunca abrieron la boca por lo de Evo Morales y Evo Morales se presentó de nuevo y logró la reelección, es decir, logró un tercer mandato. Entonces, ese tercer mandato es el que termina en enero del año que viene. Entonces, ¿qué pasa? Ya no había posibilidad de que Evo Morales, aún con la nueva constitución, pudiera ser reelecto. Pero, claro, como a estas mierdas les encanta atornillarse en el poder, evidentemente quería buscar otra reelección más. Entonces, como estaba confiado de que iba a ganar, hace un referéndum vinculante, a ver si se queda claro, vinculante, pero como estaba súper confiado que iba a ganar, lo hace súper transparente con vedores internacionales y demás. Aquí la gran sorpresa pierde 51 a 49. Es decir, las urnas le dan la espalda. Las urnas dicen que no tenías más reelección. Consecuentemente, esa situación debería haber dejado al margen al señor Evo Morales, pero como el zurdo de mierda que es, obviamente que no lo acepta. Entonces, ¿qué es lo que hace Evo Morales hace un reclamo en la justicia y en el medio cambia la Corte Suprema de Justicia? De esta manera va pasando las distintas instancias de operación hasta que el tema llega a la Suprema Corte de Justicia. una Corte Suprema de Justicia adicta a Evo Morales y que dice que puede participar en la elección porque eso es un derecho humano. Con lo cual, se cagó en la Constitución que él mismo generó, se cagó en el referéndum y fue a elecciones. Cuando va a elecciones hizo fraude. ¿Por qué? Porque necesitaba ganar en primera vuelta porque a la luz de lo que había ocurrido en el referéndum sabía que en una segunda vuelta iba a perder. Por lo tanto, hace fraude lo cual constituye un delito grave. Cosa que la mierda de todos los zurdos de mierda miran para un costado. Es más, algunos dicen bueno, pero no es tan importante, no era por mucho, digo, porque en realidad son seis puntos. Yo les cuento que por ejemplo, si esos seis puntos hubieran tenido lugar en la elección de Argentina, Alberto Fernández en lugar de tener 48 hubiera tenido 42 y Macri en lugar de tener 41 hubiera tenido 47, o sea, el presidente electo no sería Alberto Fernández sino que sería Mauricio Macri. Digo, con lo cual, aún es el caso que muestra que es terrible lo que hicieron y que violenta la voluntad popular, no solo eso, está mal, moralmente está mal, es decir, yo entiendo zurdos de mierdas que ustedes tienen unos valores que son unos valores morales que son una cagada, porque son la misma mierda que son ustedes, que abogan por la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, ¿sí? Y sobre todas las cosas el asesinato si no les gustan los resultados. Por lo tanto, la situación era tremendamente grave. Lo que sucede después es que frente al dictamen de la OEA que hubo fraude y ver Evo Morales que no podía continuar con esa mentira, lo que propone Evo Morales es llamar a elecciones, llama a elecciones, pero él participando, es decir, en el fondo ¿qué me estás proponiendo? Que vas a volver a ir a elecciones pero ahora vas a hacer fraude para que te salga bien. No, man. A ver, te agarraron en offside, te agarraron con las manos en la masa. Si tuvieras dignidad renunciás. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando él llama a elecciones a la luz del documento de la OEA eso significa que él está avalando que hizo fraude. Por lo tanto, a la luz de eso tiene una pena de prisión de seis años. Por eso las fuerzas de seguridad le sacan el apoyo porque claramente cometió un delito y tiene que ir preso. Por eso se va a Chipore. ¿Por qué? Porque sabe que ahí no lo van a meter preso. Desde ahí renuncia alegando que le están quemando las casas a sus parientes. Se queja de que le roban. Qué interesante, qué hijo de puta, ¿no? Porque como todos marxistas, ustedes vieron que cuando discuten con un marxista, ellos dicen no, por ejemplo, usted le dice Venezuela, no, Venezuela no es socialismo real, o sea, porque ahí no hay socialismo, porque hay propiedad privada. Y después le preguntan un caso exitoso, le dan los nórdicos y sucede que los nórdicos están en los mejores lugares del ranking en el índice de defensa de la propiedad privada, es decir, viven en una contradicción permanente. Lo que pasa es que la contradicción es decir, es contra la lógica y lo razonable. En realidad nunca tienen contradicción ellos, porque es para el socialismo todo, incluido se justifica el asesinato o justifican barbaridades como las de Venezuela, que tiene un éxodo enorme de gente, donde el promedio de la población perdió 10 kilos de peso, se están recontra cagando de hambre, hace más de dos años que viven en hiperinflación, se les destruye la economía, están hechos bostas, pero ellos siguen digamos glorificando un tipo como Maduro, miren la locura a la que se llega acá con las mierdas estas, que cuando se da la situación de que existía una posibilidad de que Venezuela fuera invadido por Estados Unidos y que el dictador Maduro estaba tecleando modelo que quería copiar el señor Evo Morales, que dicho sea de paso no se fue a Venezuela, no se fue a la isla cárcel de mierda de Cuba o a la mierda de Corea del Norte, no, se fue a México. En ese contexto ¿sí? Muchos venezolanos fueron a la embajada esperando que se fuera Maduro, es decir, gente que huyó de Venezuela a sabiendas de la mierda que es el socialismo va y se manifiesta enfrente de la embajada de Venezuela y aparecen todos los zurdos de mierda locales y cagan a trompadas a los manifestantes venezolanos diciéndoles que ellos no sabían lo que pasaba en Venezuela es decir, unos soretes que jamás en su vida pusieron un pie en Venezuela cagaron a trompadas a los propios venezolanos que se arrajaron a raíz de las locuras del régimen de Maduro eso muestra la mierda que es la izquierda entonces por eso yo mandé un tweet y en el tweet señalo lo más valioso de todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica es ver cómo dejan evidencia a los zurdos condenan represión en Chile pero la reclaman en Bolivia y la glorifican en Cuba y Venezuela son absolutamente coherentes bajo la idea dentro del socialismo todo y fuera de él nada entonces usted puede decir bueno esa es tu visión ok ahora lo más interesante que a este tweet del caño Nicolás del caño digamos un excelente candidato presidencial del centro estudiante porque para el resto de las cosas es un payaso o sea aunque es coherente en su delirio me contesta y me pone apoyamos el derecho del pueblo de Chile y de todos los pueblos a levantarse contra el depostismo capitalista de sus explotadores y opresores al mismo tiempo rechazamos con la misma fuerza el golpe fascista en Bolivia al servicio del gran capital y el imperialismo así de simple es decir es tan idiota que deja bien claro que la coherencia en ellos es apoyar siempre el socialismo es decir y todo lo que no sea socialismo rechazarlo es decir son absolutamente coherentes y si eso implica cargarse con la vida de 150 millones de seres humanos que es lo que se cargó el socialismo real esa bosta que fue digamos todo el experimento del comunismo no hay problema se dan cuenta motivo por lo cual frente a esta estupidez del caño no quedó otra que hacer otro tweet y en ese tweet le pongo gracias nicolás por confirmar lo que he afirmado en el tweet de origen ustedes son siempre coherentes y están dispuestos a aportar hasta el asesinato de millones de seres humanos con tal de defender esta idea estúpida que ha fracasado en todo lugar en la que se ha implementado lo divertido es que mi tweet de origen tiene 16.500 likes la crítica barra respuesta del caño tiene mil y algo nos llega a 1500 y este último que acabo de leer ya superó hace rato los 15.000 likes es decir además perdiste por goleada pelotudo ni siquiera digamos eso hacen bien o sea dejan en evidencia la incoherencia lo mismo que hicieron en la cámara en el congreso cuando ponen digamos que repudiaban lo ocurrido en Bolivia y digamos pedían la destitución del presidente de Chile o sea ni siquiera la coherencia tienen o sea y están dispuestos a seguir digamos defendiendo Venezuela a Cuba y a todos esos regímenes totalitarios de hecho estaba leyendo un libro que se llama autopsia al socialismo de Alberto Venegas Lynch hijo y de Gustavo Peretnik y es interesante porque Peretnik cuenta un día que va a un congreso a la facultad de ciencias sociales que iban a hablar sobre Cuba y hablaban del éxito del modelo cubano así como lo escuchan hablaban del éxito del modelo cubano ahora eso sí ir a vivir a Cuba no o digamos o como dijo la la impresentable esa con la que cubana que me tocó hablar inintratables es verdad Dios lograron la igualdad son todos pobres ah fabuloso fabuloso la igualdad son todos pobres o sea entonces en el fondo lo que a ustedes le queda claro que el zurdo es un sorete una mierda humana que para no tener que soportar ver el brillo que podría tener otro ser humano está dispuesto a entregar la libertad para que el otro no pueda brillar y para que él no quede en evidencia como la mierda que es porque aparte lo que hay que entender digamos que esa idea de la justicia social es la barbarie y eso lo explica muy bien el libro El regreso de la barbarie de nuevo de Alberto Benegas Lynch hijo con Gustavo Peretnik dice la barbarie moderna ¿cuál es? la barbarie moderna es la justicia social porque eso digamos es lo que lleva básicamente a la decadencia de un país y si no lo creen miren lo que es la evolución de Argentina Argentina a partir de 1860 siendo un país de bárbaros pone en marcha la constitución de Alberti y en 1895 tenía el PBI per cápita más alto del planeta Argentina era uno de los mejores países del planeta tierra Argentina hasta mediados de la década del 40 estuvo entre los 5 países mejores del mundo igual hay un paréntesis que vale la pena hacer entre el 30 y el 45 que es cuando está el golpe del 30 el régimen conservador que en realidad implementa un régimen fascista de dos patas o sea una alianza entre políticos chorros y empresarios que le caga la vida a la gente pero al margen de esa situación digamos Argentina no pierde posiciones porque en el mundo más o menos estaban haciendo la misma pelotudez por eso digamos Argentina no pierde posiciones pero una vez terminada la guerra una parte del mundo decide ir hacia el capitalismo y otra parte hacia el comunismo donde el primer mojón que deja en evidencia el triunfo del capitalismo se da en el año 1961 cuando en la Alemania oriental determinan la creación del muro de la vergüenza muro que va a caer en 1989 y aplastó a los zurdos es decir la gente no trataba de irse de la Alemania capitalista a la comunista o sea eso lo puede creer nada más un pelotudo como Grabois ¿si? no es que pusieron el muro para protegerse de que todo el mundo quería ir a vivir a esa mierda no todo lo contrario era para que no se escape la gente era para que no se vea el fracaso el muro tiene varias partes ¿por qué? para que no se viera desde el lado oriental como progresaba el lado occidental la típica de los zurdos frente al dato tratar de taparlo por lo tanto eso es en lo que estamos y lo que uno tiene que entender es la violencia que genera ese régimen porque gracias a Dios todos somos distintos y eso es lo que permite la división del trabajo y la cooperación social en un régimen de propiedad privada en el cual digamos los precios coordinan a los agentes entonces ¿qué es lo que sucede? esa idea de querer igualar a todos es una idea absolutamente antinatural entonces si ustedes ponen a todas las personas frente a un trato igualitario dado que todos somos distintos los resultados que vamos a conseguir son distintos entonces si ustedes digamos quieren que todos tengan los mismos resultados el problema es que tienen que hacer algo violento y que es empezar a tratar desigualmente a cada uno de los seres humanos para igualarlos a todos por ende el sistema es extremadamente violento porque recurre al robo y al trato desigual frente a la ley por eso siempre es muy bueno contar en estas cosas para que la gente vea lo que es la situación la historia de Procusto digo que de ahí deriva el síndrome de Procusto también básicamente Procusto era una persona que invitaba personas o a una persona de vez a la vez a cenar a la casa entonces los invitaba a cenar los trataba bien le daba un trato fabuloso y todo ese tipo de cosas y además también les daba cosas para tomar tal que digamos la persona quedaba casi en estado somnoliento entonces frente a esa situación Procusto generosamente le ofrecía quedarse a dormir en su casa entonces la persona iba y se recostaba en la cama frente a esa situación cuando las personas eran más largas que la cama le cortaba parte de las piernas y le cortaba parte de la cabeza de modo tal que entrara dentro de la cama si la excedía en el ancho le cortaba los brazos por otra parte si la persona era más chica que la cama los estiraba con lo cual los terminaba matando es decir eso es el socialismo una publicidad fabulosa un entre fabuloso que termina siendo una monstruosidad matando a unos por más grande y matando a otros por más pequeños pero matando siempre además siempre siempre genera pobreza estos regímenes estúpidos miren vamos a ponerlo en estos términos en general los mayores niveles de desigualdad se ven cuando las economías están muy pujantes porque tiene que ver con la reasignación de recursos y como ustedes tienen una asignación de recursos original y de repente las preferencias de la gente cambia o alguna empresa genera alguna invención ¿qué es lo que sucede? hay productos que se vuelven más caros que otros relativamente porque la demanda se desplazó de uno a otro por eso en aquellos sectores que la demanda retrocedió van a la quiebra y por otro lado en el corto plazo los precios en aquellos sectores donde se redireccionó la demanda van a subir ¿para qué? para que atraiga los recursos ahí y así es como se genera el crecimiento económico es decir que la desigualdad es como una suerte de su producto de una economía extremadamente dinámica salvo que estemos en socialismo donde son todos pobres menos los jerarcas sino miren lo que es la vida de los castros o el hijo de Fidel Castro o miren lo que es la fortuna de la hija del hijo de puta de Chávez es siempre igual para los jerarcas la mejor de las vidas para el resto la miseria eso sí dos igualmente miserables es decir hay que ser muy llorete como persona preferir cagarse de hambre para no tener que ver el éxito de otro o sea muestra una calidad humana de mierda por eso en general las sociedades socialistas además son una mierda porque justamente tienen esa característica y cuando ustedes miran los procedos de crecimiento económico el factor más importante para explicar el crecimiento económico es el capital humano es decir ya sea lo que tiene que ver capital humano de primera generación que es alimentación y el de segunda generación que tiene que ver con la educación entonces digamos aquellos que le va a ir mejor por decirlo de alguna manera es que los que son más inteligentes entonces cómo funcionaría la mierda el socialismo para evitar esta situación bueno ustedes lo que podrían hacer es por ejemplo poner un chip en la cabeza de cada una de las personas que viven en esa economía entonces frente a cada pensamiento que surge propio de un cerebro por encima de la media se produce una descarga eléctrica sobre el ser humano tal que no pueda pensar cosas por encima de la media ahora qué es lo que pasa cuando ustedes hacen eso de bajar a todos los que estaban por encima de la media a la media ahora el nuevo promedio está más bajo por lo tanto necesitan una nueva readecuación de los chips para poner el promedio más bajo naturalmente cuando vuelven a hacer esto el promedio va otra vez para abajo este proceso continúa indefinidamente hasta que llega al punto en el cual todos quedan igualados en la más baja de la inteligencia por eso no debería sorprender que todos los países socialistas sean miserables ¿por qué? porque la inteligencia está dada por la inteligencia del menos apto digo algo parecido a lo que le pasó a Mauricio Macri en su gobierno él le dio todo el poder a Procusto Peña o sea Marquitos Procusto Peña cada uno de los tipos sobresalientes que tenía él la que hacía le cortaba la cabeza lo hizo con Melconian lo hizo con Prat-Gay no por las razones correctas o sea no porque estaba bien haciendo un buen trabajo sino que estaba haciendo un pésimo trabajo pero le cortó la cabeza ¿por qué? porque tenía perfil alto y tenía aspiraciones presidenciales lo mismo hizo con Federico Sturzenegger y terminó generando una crisis autoinfligida que llevó a la derrota de Mauricio Macri donde además este pelotudo o sea caracterizó su ensanchamiento de la grieta y después tuvo que poniéndose recontra Gorilla y después tuvo que poner un vicepresidente que era peronista y kirchnerista jefe de la bancada kirchnerista entonces ¿qué terminó pasando? terminó perdiendo además es decir y se la pasó supuestamente haciendo todo para que no volviera Cristina había dejado al peronismo herido de muerte en las elecciones de medio término y con ese gorilismo estúpido terminó reagrupando a todo el peronismo y perdió y el ganso de Macri nunca lo corrió a Marcos Peña y ahora la tenemos de vuelta a ella fabuloso Marcos Peña no sos más pelotudo porque no podés porque no te vas a la reconcha de tu madre en el medio de una pausa yo a ¡Gracias! 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 Hola, 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 hola. De nuevo aquí. A ver, del otro lado está mi querido amigo, hermano de la vida, Mariano Fernández. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Mariano, querido? ¿Qué contás de bueno? Bien, bien. Todo bien. Te aviso que si se corta es porque estoy con poca batería en la calle. Ok. No es que me pegó nadie por nuestras opiniones políticas. Bueno, viste que a Lilia se metió en la manifestación de la izquierda que defendían al tirano Evo Morales y le pegaron. Y bueno, creo que nos vamos a tener que empezar a preparar para ese tipo de actos violentos. Yo creo que se viene una mano bastante dura, pero se viene una mano bastante dura en todos lados. Así que sí, vamos a estar preparados para las reacciones contra las ideas que defendemos nosotros, que son las ideas del individuo, de la libertad. Claro, supuestamente nosotros defendemos las ideas de la libertad y somos agredidos por los que nos tildan de fascistas. Una cosa tremenda, este país es el país de la contradicción. El tema es, claro, es que en realidad mucha gente en la izquierda no entiende que esencialmente el pensamiento de izquierda es un pensamiento colectivista que tapa al individuo y por lo tanto en algún punto son iguales al fascismo. Bueno, en realidad el fascismo es una versión colectivista, pero con propiedad privada que en realidad es nominal. Porque en realidad vos en el fascismo tenés propiedad privada, o sea, es un experimento socialista, igual que el nazismo, pero donde hay propiedad privada, donde en realidad es absolutamente nominal, porque vos sos un mero gerente, o sea, porque el gobierno te dice qué producir, cómo producir, cuándo producir, en qué cantidades producir, con lo cual en realidad vos no estás haciendo nada, en realidad solamente estás ejecutando las órdenes que te da el régimen. Con lo cual en los hechos no hay mayor diferencia. Pero te molestaba por lo siguiente, porque vos esta semana publicaste un maravilloso artículo en el cronista comercial y tenía ganas de que vos le cuentes a nuestro público básicamente los lineamientos que vos estabas pensando para lo que vos crees que va a ser el programa económico del próximo gobierno. Así es que tenés rienda libre y cuando estamos cerca de terminar, si no se te cortó la batería, yo te aviso y vos explicás, tenés más de 10 minutos para explicar cómo la estás viendo vos para adelante. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, a ver, lo que hice fue una especie de ejercicio intelectual, teniendo en cuenta un poco cuál es la matriz de pensamiento de quienes hoy van a ocupar el Banco Central y el Ministerio de Hacienda o Economía o como lo quieran llamar. Y esencialmente el futuro gobierno lo que tiene en la cabeza es la idea de lograr una especie de plan de estabilización frente al tamaño de ese equilibrio monetario que tenemos, que nos deja básicamente la presidencia de Macri. Sí, pero va a ser un conjunto de medidas que podríamos marcar dentro de un plan de carácter heterodoxo. Para que tengamos un poco de memoria de eso, el plan austral fue un caso típico de un plan heterodoxo con algunos aditamentos sobre algo de intento de equilibrio fiscal. Te puedo hacer una... Te hago un comentario, porque cuentan en una nota hoy, creo que de Bonelli, que Culfas ya se reunió con Roberto Frenkel, si hay alguien que no sabe economía es Frenkel, y con Daniel Heyman. Es decir, con lo cual están pensando en, digamos, en la cabeza de Culfas revivir el plan austral. Claro. Bueno, a ver, ¿cuál era un poco lo que yo veía de la forma? Es decir, esencialmente es un plan de estabilización donde entienden que la forma de pisar los precios en forma equivocada es aumentando los controles sobre el tipo de cambio y estableciendo un amplio acuerdo de precios y salarios. De hecho, es así como vos lo señalás, Mariano, porque, digo, esto me pasó de interactuar con algunos de ellos y ellos dicen que en realidad los precios vienen determinados por el tipo de cambio. Es decir, tiene... O sea, vos que también sabés de matemática, o sea, implica una circularidad, porque ellos lo que dicen es que un precio determina los precios. Entonces, digo, el problema es, ¿y quién determina el precio? ¿Me comprendés? Ah, no, eso se determina en la poltrona, lo cual es una pelotuda del tamaño de una casa. Seguí, por favor. Por eso mismo, digo, teniendo en cuenta la forma en que ellos piensan que se forman los precios, es decir, esencialmente es un markup sobre costos, la idea es pisar costos y pisar tasas de ganancias. Eso es lo que yo digo en el... Eso es capítulo 21 de la teoría general. Claro. Bueno, lo que digo, entonces, estos tipos lo que van a hacer es tratar de establecer mecanismos de control sobre la tasa de rentabilidad de las compañías, al estilo como se hacía en la época de Alfonsín, a través de la Secretaría de Comercio, que creo que estaba a la baña en la Secretaría de Comercio. Y también como lo hizo el gobierno anterior, durante los reinados de Kicillof, fue feliz a Michele y todos los que tuvieron... Y yendo un poco más atrás en el tiempo, a alguien que pareciera que lo están leyendo todos los días, es el plan inflación cero de Gelbar. Eso mismo. Bueno, hay componentes bastante parecidos. Y hay un elemento que yo agregué, que es un elemento más de carácter monetario, y es que como ellos tienen que asegurarse un tipo real de cambio alto, lo que van a tratar de hacer es una especie de crawling peg sobre el tipo de cambio oficial, donde deberían intentar ganarle a la tasa de inflación. Ya que estas cosas son explosivas. Claramente. El que intentó algo parecido fue Kicillof y Kulfas, que era su viceministro, que era algo así, estaba en el Banco Central. Kulfas era el número dos de Marcó del Ponte, cuando estaba Mercedes Marcó del Ponte en el Banco Central. Y Ajís era el dos de Kicillof. Bueno, un poco pensando... ¿Te puedo contar una? Viste que Álvarez Ajís y estos idiotas dicen que la inflación se controla controlando la distribución del ingreso. O sea, precios, salarios, todos los insumos, y hasta la productividad de cada uno de los factores. ¿Sabés qué pasó Lenin y dijo? Me parece que este pibe se fue al carajo. Sí, sí, yo creo que estaría asustado Lenin. De tamaña arrogancia acerca del funcionamiento del sistema económico y básicamente un desprecio total al mejor mecanismo que tenemos, al único y mejor que es el mecanismo de formación de precios. Con lo cual, después, si hay una pata fiscal, la pata fiscal va a ser que van a pisar la seguridad social, intentando... Esto no está en el artículo, pero es lo que yo creo. Van a tratar de volver a atar las jubilaciones al crecimiento. Y como en este plan no va a haber crecimiento, lo que vamos a tener es, de alguna forma, algún ahorro fiscal por parte del sistema de seguridad social, que va a ser explosivo, y la otra pata es siempre aumento de gasto. Aumento de gasto y aumento de la presión impositiva. Sí, eso, digamos, o sea... De hecho, cuando hablan del aumento a los jubilados y sueldos y todas esas cosas, implicaría incrementar el déficit fiscal en 3 o 4 puntos del PBI, lo cual lo van a tener que financiar con emisión monetaria y va a implicar, por ejemplo, una inyección de dinero adicional al que tenemos hoy de 75%. Entonces, si yo miro lo que ya expandió este año, digamos que en realidad esa expansión por, digamos, lo que es emisión del ELIX, o sea, que para pagar las LELIX, más lo que se emitió para financiar el fisco, que parte fue esterilizado con pases, y la otra parte se esterilizó con la venta de dólares al sector privado y al sector público. O sea, pero, a ver, ya no quedan más dólares para hacer esa alquimia, entonces, en esta lógica, ya no tienen más dólares para hacer esa locura. Entonces, todo lo que queda para desesterilizar del ELIX, no van a tener con qué limpiar los dólares, además, van a emitir 600 mil millones de pesos para financiar al fisco, ya sea en el pago de deuda en pesos, por 400 mil millones de pesos y 200 mil millones de pesos en lo operativo. Además, en el último mes del año, hay un rojo de 250 mil millones de pesos y después, en los primeros cinco meses del año que viene, hay vencimientos de deuda en pesos por 600 mil millones de pesos. Entonces, cuando vos empezás a sacar la cuenta, te das cuenta que la cantidad de dinero podría entreduplicarse y triplicarse, en un contexto donde, además, la demanda de dinero se está desplomando. Te iba a decir eso. Por eso, en el artículo también es bozo otro tipo de intento de solución, de cerrar el grifo, a través de un intento de mayor bancarización de la economía. Es decir, frente a la posibilidad de que esto acelere la salida de los depósitos, no hablo solo de los depósitos en dólares, sino de los depósitos en pesos, a mí sí me ocurrió pensar que se les podría ocurrir un mecanismo en donde los grandes tenedores o las cuentas serían los depósitos mayores a un número determinado, que es arbitrario, ¿no? Sí, obvio. Tendrían, básicamente, que entrar dentro de una especie de corralito dentro del sistema financiero para que no haya aumento del circulante como consecuencia de una corrida bancaria. Lo cual sería una violación garrafal de los derechos de propiedad y destruiría la demanda de dinero, llevándonos al límite del inicio de una hiperinflación, ¿no? Sí, yo creo que, digamos... A ver... Déjame decirte una cosa que creo que es importante tener en cuenta en función de qué es lo que dice la evidencia empírica acerca de estos planes de estabilización que no son consistentes, ¿sí? Y es que en el corto plazo, cuando se hacen todas estas medidas restrictivas sobre el mecanismo de circulación monetaria, lo que sucede es que los precios tienden a calmarse un tiempito. Exacto. Y sería, cuanto menor es la credibilidad del plan... Dura menos tiempo. Exacto. Más corto es el periodo de bonanza económica en términos de, diría, deja de caer el nivel de actividad y la tasa de inflación comienza a desacelerarse. El tema es que nosotros venimos con un envío muy fuerte de la tasa de inflación, con lo cual no podemos esperar que haya bruscas caídas en la tasa de inflación, sino básicamente una estabilidad en la tasa. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, cuando salimos de la hiperinflación del 89 con el plan Bungiborn, que era una barrabasada como esta, como vamos a hacer nosotros ahora, la tasa de inflación mensual de julio del 89 saltó, este 195 mensual cayó al 7% en un mes. Ese fenómeno no lo vamos a tener. Vamos a tener una desaceleración mucho más plana de la tasa de inflación y esto va a durar uno o dos meses, eso no podemos decirlo. Pero el tema es que cuando explota hay que agarrarse porque es el impacto básicamente de un asteroide contra el planeta. O sea que, digamos, vos también estás viendo no solo el default, sino que además ves chances de que haya un equilibrio que deriva en la hiperinflación. Sí, 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 es básicamente un equilibrio parcial de corto plazo, de estabilización de corto plazo que termina en un estado estacionario de aceleración inflacionaria para licuar todas las deudas y los pasivos del Estado. Y licuar la riqueza de los individuos también, ¿no? Claro, con lo cual, digamos, o sea, eso, digamos, para los niveles de pasivos que existen implica una hiperinflación. Eso y una pérdida del stock de capital de Argentina. No, eso es seguro, o sea, eso viene ocurriendo sin cesar durante los últimos ocho años. Es decir, con lo cual, acabas de describir lo que yo suelo también señalar, es que si se llega a dar la conjunción del default más la hiperinflación, vamos claramente a un camino en el cual estaremos frente a la peor crisis de la historia argentina. Yo creo que lo mismo, porque se están mezclando dos cosas. Se está mezclando la aceleración inflacionaria de la crisis del 89 con la depresión económica de la crisis del 2001. Así que 2001-2002. 2002, claro, 2001-2002. Y eso es gravísimo, porque recordemos, la crisis de 2001 en el sector privado, 2001-2002, en el sector privado, los salarios reales subían, porque teníamos deflación de precios. Claro. Mientras que ahora tenemos salarios reales en baja en el sector privado, y eso es terrible. Claro. Es terrible, porque básicamente la señal que le brinda la economía es, destruyamos capital. Exactamente. Pues, Mariano... Igual hay en crecimiento, sabés vos más que yo. Bueno, pero viste que acá crecimiento no es una materia importante. No, no, no. O sea... No, no, de hecho somos un país terrible, así que no, queremos que alguna vez podamos cambiar esto. Definitivamente. Bueno, Mariano, afortunadamente el teléfono aguantó. Aguantó. Y nos estamos despidiendo. Así que te mando un abrazo grande. Muchas gracias por los conceptos. Gracias por llamarme y dale. Siempre es un placer. Y como corresponde, ¿me acompañás en el... ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Buen fin de semana. Gracias.